John Harrison de la Cruz Valencia, mejor conocido como JH, es un joven influencer colombiano que se hizo aún más famoso cuando una de sus tantas transmisiones dijo, ¡qué bendición! Ok, me encuentro con JH. Primero, ¿qué significa JH? Bueno, JH como tal es mi nombre, que no me atrevo a decirlo porque no me gusta, pero un ministerio también que tengo en redes sociales que se llama Jóvenes Hoy de JH. Este creador de contenido visitó las instalaciones de TN8, el canal joven de Nicaragua, y se mostró admirado por el recibimiento que se le dio. Dijo que la ha pasado de Acachimba en Nicaragua. No sé qué es esa palabra, pero sí estoy bendecido en Nicaragua. Estás bendecido en Nicaragua. Y he visto que hay mucha paz en Nicaragua. ¿Vos has visto que hay mucha paz? ¿Lo has publicado en tus redes sociales? Claro, sí, sí, sí. Mucha paz, el cariño de la gente. Y algo que me ha sorprendido es que mucho, mucho mensaje de Dios. Este colombiano no quiso decir cuánto es su capital. Sin embargo, anunció que cada mes recibe más de 3 mil dólares. No creo que no sepas vos si tenés una cuantacita de ahorros, tengo 100 dólares. Sí, no, pero es que todo es una bendición. No mintas, es malo mentir. No es malo mentir, pero por fe, por fe, por fe. ¿Cuánto al mes recibí más o menos? Solo un mes. No, poquito. En abril recibiste 2 mil 232 dólares. Eso recibo, ¿qué bendición? 2 mil 332 dólares. Oye, te diga, ya lo comento, ¿y cuánto tenés en general? ¿Y cuánto tengo en general? Más o menos, decílo, no te vamos a robar en Nicaragua. 2 por 12, ¿cuánto es? 2 por 12, me rebanan, 24. 24, 24 millones de dólares. 24 millones de dólares. De pesos, Colombia, sí, Colombia. Cuenta con más de 3 millones de seguidores, pero aseguró que él no sigue a nadie. ¿Y por qué será? ¿Cuánto tenés ahí? La más grande, tengo 3 millones 500, pero yo no sigo ninguna red social. ¿Por qué no seguí? Porque yo sigo solo a Dios, no a más o menos personas. Yo sé, pero no creo que no sigas a alguien, a uno, a nadie, a tenés cero. Cero seguiendo, qué bendición. Confesó que ha comido de todo, y a pesar de no haber probado el nacatamal con cacao, asegura que le dio una tremenda currutaca. ¿Me enfermaste en Nicaragua? Claro, me enfermé. ¿Te dio diarrea entonces? ¿La comida? Un poco daño del estómago. Es que como soy vegetariano. Se llama diarrea, se llama currutaca aquí en Nicaragua. Ah, currutaca, me dio currutaca con bendición, pero ya nos estamos hablando. Sí, porque ya te recuperaste. Sí. J.H. practica la religión adventista. ¿Qué bendición? Ah, qué bendición. ¿Cómo es eso? ¿Dónde nació eso? Siempre he sido yo muy creyente y siempre que he hecho mis videítos y todo, siempre decía, qué bendición, muchachos. Miren, qué bendición el sol, qué bendición el trabajo, qué bendición. Entonces, los muchachos hicieron mucho realce a esa palabra. Él dice, qué bendición. Envió un saludo a todos esos seguidores. A los seguidores, recuerden siempre, pueden lograr todo lo que se propongan, pero nunca olviden a Dios. Con imágenes de Ernesto Rizo, este fue un reporte de Antenor Peñazolano para Crónica TN8.